El presidente del Congreso dijo estar en contra que se cambie la forma de gobierno republicana, democrática y representativa a un sistema parlamentario. Lo que yo sí les puedo dar la garantía es que mientras yo sea presidente del Congreso Nacional de la República, no vamos a cambiar la forma de gobierno actual. Reaccionó al conocer la propuesta de implementar un sistema parlamentario que promueve el expresidente Manuel Zelaya y que es respaldada por el ministro de la Presidencia, Eval Díaz. El sistema parlamentario promueve que la elección del gobierno emane del poder legislativo y que sea responsable políticamente ante este. Es un tema de alta sensibilidad y lo único que lograríamos con eso es crear incertidumbre. Y mi obligación es darle certidumbre al pueblo hondureño que vamos a tener proceso electoral en noviembre del 2021. El jefe de bancada del Partido Liberal se pronunció en contra al considerar que modificar la constitución afectaría las elecciones en el país. El Partido Liberal ha sido un partido democrático que hemos confiado mucho en nuestro sistema. Creo que un cambio abrupto no traería paz ni tranquilidad al país. Para Mauricio Villeda el tema es un efecto distractor que huele a gato encerrado. Me parece que eso no es más que un distractor, pero es sorprendente también que coincidan ahí dos personas que supuestamente están en posiciones antagónicas. El Partido Nacional y el Partido Libre. Me huele a gato encerrado. Felicito Ávila cree que ante la realidad del país esta propuesta no debe descartarse. La ley que estamos haciendo hoy, que estamos trabajando, tiene un indicador hacia eso, hacia un proceso de cambio de mentalidad de la gente, de actitud de la gente y de comportamiento de las instituciones. Y cuando se ofrece esto pues, yo digo, analicémoslo. Para que se cambie la forma de gobierno será necesario que se realice una Asamblea Nacional Constituyente que permita crear una nueva constitución, proceso que genera más dudas que aciertos en la población hondureña.